Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a One Stocks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos muy, muy, muy felices de recibir en el estudio a esta humana, nacida en la Ciudad de México, cantante, escritora, creadora, educadora, conductora, disruptora, artivista, vegana, podcastera, virgen del sexo y vengadora vegana, Luis Almaguer. Pues súper inventada, para resumir, ¿no? Súper inventada. La hiper inventada, así básicamente una pinche inventada que no acabó la prepa. Hola a todos. ¿No acabas la prepa? Es que hay que inventarnos, ¿no? Claro, güey, la prepa como porque, pues como porque, no, este, me faltó matemáticas. ¿Sí? Sí, le padecí, pues me corrieron también antes y pues yo nada más iba a la escuela a pelearme y era ridículo porque, o sea, es ridículo que tengas que ir a la escuela a pelearte por los derechos, este, gay o una cosa así con el maestro de matemáticas o algo, o sea, era ridículo, este, y sí, no, yo siempre tuve además problemas con la autoridad, no fue una buena, una buena, este, suma, pero estuvo bien, estuvo bien y yo, me encanta, este, la banda que se inventa sin la prepa y precarizada como ese tipo de pedo, ¿sabes? Este, me gusta mucho, tiene mucho su mérito y mucha banda dice así y utiliza la palabra como inventada como para, como para hacernos menos y a mí me encanta y yo soy una orgullosa inventada, este, no es cualquier cosa, güey, está cabrón, güey, sí, claro, güey. ¿Cuándo inició? ¿Cuándo inició todo? Mi inventadez, pues, este, desde niña yo creo, pero hace unos tres años yo creo, este, cuando ya tenía tres años en mi transición, como que creo que algo se ancló en mí como cierta seguridad o algo que me dio fuerza como para hacer, para querer hacer un chingo de cosas, quiero hacer tantas cosas, sí. En ese mismo momento empezaste a hacer la música, ¿no? Sí, hace como tres años empecé yo sola a hacer la música, hice un disco porque me rompió el corazón un güey y le hice un disco y, pero porque necesitaba, porque yo estaba muy jodida, güey, estaba muy dolida, eso me llevó a hacer como un disco y ya a partir de ahí como que dije, ay, bueno, sí, sí me lo creo y ya, seguí cantando y ahora tengo otro disco y así. Antes de que nos supermetamos a la música, a ver, vamos a regresarnos, ¿cómo empezó todo? Este, todo empezó, uy, pues, ¿de qué? Así que pregunta, muy general. ¿Cuándo dijiste soy Luisa? La primera vez que dije soy Luisa, esas palabras así tal cual, yo creo que fue en el año 2013, 14, 14, en el año 2014, yo tendría como 21 años y empecé mi transición en ese año, en el 2014, bueno, hormonas y todo ese pedo, empecé en el 2014, fue como un renacimiento y a los como siete meses de estar en hormonas, dije Luisa, güey, Luisa, y cambié mi nombre en Facebook y fue bien chido, güey, fue la primera vez que me nombré Luisa y que le dije a la banda, no, güey, va a ser así, es esta onda, y me encanta, es un momento que te atesoro mucho, sí. Bueno, hacerlo en Facebook. Es que es chido, ¿no? Claro. Porque justo tener esa oportunidad de rebautizarte, ¿no? Muy pocos tienes esa oportunidad, o sea, y la banda trans lo que hacemos es justo eso, ¿no? Como incluso hasta darnos a nosotros mismos, a nosotros mismos, este, nuestros propios nombres, y eso la banda así no lo hace. ¿Tú te habrías puesto, cómo te llamas, si hubieras sido? Quizás no, ¿eh? Quizás no le hubiera puesto un nombre. Deberías cambiártelo, deberíamos ponernos cada quien el nombre. Debería llegar un momento en el que ya seas libre y digas, ¿me quedo o no me quedo con mi nombre? Claro, es algo que aprender de la banda trans, ¿no? Que por qué tienes que quedarte con la pinche identidad que te dijeron que eras, ¿no? Que luego muchas veces viene cargando todo un bagaje familiar, ¿sabes? Con toda esta costumbre de que te ponen en el mismo nombre de tu familia, ¿sabes? Es muy fuerte, muy fuerte. Carga todo, tiene unas cargas gruesísimas. Y justo a mí me pasó eso, yo tenía, a mí me pusieron el nombre de mi papá, que era, que a sí mismo era el nombre de mi abuelo. Claro. Entonces, este, imagínate, no, pues yo a mí no me gustaba. Para nada, güey, eso era como, no, para nada. Entonces, este, lo hice así, lo hice así, me gusta. Como ahorita que lo mencionaste, ¿cómo ha sido para tu familia? ¿Cómo ha sido para tu familia todo el, el, cómo llamarlo, el cambiar? Sí, la transición. La transición, decir yo no soy esta persona. Sí, no, pues este, ha sido muy chido. O sea, la verdad es que yo soy una vieja muy privilegiada en ese sentido. Tuve una transición muy acompañada, muy amorosa, muy linda con mi madre, con mi hermano, que siempre ha estado ahí súper presente, súper cariñoso. O sea, sí tuve como una situación privilegiada. Privilegiada a mi papá y a la familia, a mi padre quizá les costó un poco más de trabajo, pero en realidad no, no, no tanto y no, no, no se compara con la realidad que tienen tanta banda trans que está luchando, este, pues por sobrevivir porque les corren de sus casas, se los madrean, este, bueno, incluso pues hay mujeres que mueren en ese, en esa onda, güey. Entonces, me tocó un lugar y un momento muy privilegiado, este, y bien, o sea, todo chido. Y a la fecha, todo bien, pues, ¿no? ¿A qué edad? Yo tenía 21 años, sí. Yo me identificaba como un chico gay. Ok. Hasta, hasta como los 20 años que dije, no, güey, no es por aquí. O sea, evidentemente toda mi adolescencia, toda mi niñez, toda mi vida, nunca me sentí un vato, nunca fui un vato, ¿no? Nunca fui un hombre, siempre fui una, una mujer, pero nunca, no tenía las palabras, no tenía la manera de decirlo, de expresarlo, no tenía tampoco, no había la visibilidad que hay ahora. O sea, son, parecen pocos años, en realidad son muy pocos años del 2014 para acá, pero puta, la información, el flujo de, de notas, de personajes en la tele, de información sobre el tema trans ha crecido exponencialmente, güey. O sea, sí, tremendo. Entonces, la visibilidad ha ayudado a que mucha más banda pueda verlo. Y, pues, sí, a mí me, si yo hubiera visto más representada esa realidad desde los 14 años, yo creo que desde los 14 años, yo creo que habría salido, pero, pues, me tocó a los 20, ¿no? Y que fue la primera vez que googleé la palabra trans, y también es un día que, pues, cambió mi vida y que nunca voy a olvidar y todo eso. ¿Cómo llegó, cómo llegó eso a ti? Pues, es que yo, no es que llegara, o sea, es que es lo que yo soy. Entonces, pero la palabra, yo conocía. ¿Llegué a googlear la palabra? Sí, 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 yo conocí, este, el único referente que yo tenía de lo trans era, me acuerdo, en mi familia mi tía tenía una estética, y en esa estética trabajaba una chica trans, y era una chica trans de barrio. Era una, es en la colonia Arenal, aquí en la Ciudad de México, que es un barrio. Y era una mujer guapísima, güey. Yo me acuerdo de ella, era tremenda, güey, era muy guapa la vieja. Pero me acuerdo cómo mis tíos, este, hablaban como de ella, como con cierto asquito, ¿no? Como con cierta cosa ahí que le tenían, y era la única representación, o lo único que yo, la única realidad trans que yo veía a mi alrededor. Entonces, este, con esa como imagen crecí de lo que era lo trans, y pues evidentemente una no quiere ser discriminada, una no quiere que le hablen masculino, una no quiere, pues que la vean así, güey, con asquito, con ese pedo. Entonces, por eso es tan importante tener como el referente de otras historias trans. Y ya estoy viajando, ya ni siquiera sé qué estoy diciendo, güey. ¿Qué me preguntaste? ¿Qué, qué? ¿Qué yo qué? ¿Cómo llegué? Se dio en el contexto el divorcio de mis padres, porque mi mamá a sus 50 años, mi papá la descubrió con otra vieja, con su mejor amiga. Entonces, yo dije, güey, yo no quiero llegar a los 50 años y despertar y decir, güey, esto no era por aquí, ¿no? O sea, después de 20 y tantos años de decir no era por aquí, está bien cabrón. Entonces, google trans por primera vez. Así fue, y fue lo que... Y dije, claro, obvio, ¿de qué hablo? ¿Qué? Obvio, o sea, soy una morra trans. Y de ahí, hasta aquí. Dime... Ya me dio la seca. Dime qué es... Salud. Qué gusto serte aquí. Salud, compañero. Qué delicia, sí, gracias, ¿eh? Dime qué es ser una mujer trans. Ser una mujer trans, pues, bueno, ser una persona trans. Las personas trans somos aquellas personas que no nos identificamos con el sexo que se nos asignó al nacer, con la identidad que se nos asignó al nacer, ¿no? Nace un bebé y porque tiene cierta corporalidad, se le da y se le atribuye cierta identidad. Nace un bebé con pito y dices, es un hombre y le van a gustar los coches, las mujeres, va a ser de esta manera y así va a estar predestinado para toda su vida. Nace una corporalidad con vulva, es una mujer, va a valer menos, le vamos a pagar menos, la vamos a tratar peor y su vida va a estar regida por tales reglas, y ahí va, ¿no? Para allá. Y marcan tu destino, ¿no? Tan solo por la corporalidad que tienes, ¿no? Si tienes un pito, si tienes una vulva. Entonces, hay muchas personas que están de acuerdo con ese género que se les asignó al nacer, ¿no? Que son las personas cisgénero, como tú, como la bandita aquí, ¿no? Que lo entendió así, le pareció que sí era por ahí y nunca tuvo ningún problema con eso y llevó su vida como quiso y todo bien, ¿no? Las personas trans justos decimos no, o sea, no es eso que tú dices, es otra cosa y mejor yo te explico, ¿no? Es eso. Las personas trans y las mujeres trans somos aquellas que, digamos, nacimos en la corporalidad que es leída y elegible siempre como la de un hombre por tener pene, pero que somos mujeres, ¿no? Y que transicionamos o no transicionamos, pero pues que somos mujeres y que siempre lo hemos sido, pero mujeres trans, ¿no? Mujeres con pito. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, qué delicia, güey! Las trans somos hermosas, somos bellísimas, güey. Si las personas trans somos tan hermosas y tendrían tanto que aprender la banda cis, la banda blanca, la banda privilegiada de nosotres, escúchenos, contrátenos. Y así. Que ahorita que mencionabas la forma de educar, ahorita también ocurre mucho esto, no sé cómo se le llamen en español, pero los Davies, ¿no? Estos papás que educan a los niños como Davies, más en un... sin asignarles y sin decirles tú eres un niño, ¿no? Sí, claro. Tú eres una niña. Claro, y que el niño le niñe, la niña decida como para dónde va y hacia dónde. Y es algo, porque es una imposición al final muy violenta y que termina siendo mucho más violenta y mucho más culera con las mujeres. Claro. Y con la banda fem, con la banda femenina. Porque viene acompañada de todo un agar. Viene acompañada de una carga misógina, culera, ¿no? Binarista, punitivista, o sea, que castiga a quien está fuera del binarismo, a quien se sale de esa norma, cis, hétero, ¿no? Hegemónica, no blanca, o sea, todo eso es castigado bajo este... bajo este sistema, digamos, ¿no? Muchas decimos el sistema con C, ¿no? Que es de cisgénero. Cisgénero es aquella persona que sí se identifica con su... con quien le dijeron que era coronación, ¿no? Con su género. Ahorita de pronto dices que es muy violento, porque ciertamente lo es, decirle a un niño e imponerle todo este bagaje, ¿no? Y creo que ahorita incluso platicar de esto es muy violento para personas. Es decir, no, ¿cómo no le vas a decir? ¿Cómo le vas a dar una libertad a un niño de que tome decisiones? Claro. Tú le debes decir todo cuando es absolutamente ridículo. Claro, y es todo lo contrario y justamente tenemos que estar luchando muchísimo por ese pedo, por eso, güey. O sea, los niños son una... O sea, están... O sea, la pasan muy mal, güey. O sea, los hacemos menos bien cabrón, no los escuchamos, pensamos que no piensan, que no validamos lo que piensan, lo que sienten, sus vidas. Y las infancias son importantísimas y las infancias trans es una responsabilidad para las personas trans también como hablar de eso y abogar por los niños trans porque existen y siempre han existido y siempre van a existir. Y está comprobado que una persona a los cuatro o cinco años ya tiene perfectamente configurado dentro de su cerebro lo que es su identidad, quién es esa persona, güey. O sea, y no por tener cinco años no vale lo que te dice. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las infancias trans, los niños trans, las niñas trans existen. O sea, no es como que todas nacimos de repente después de los 20 o después de... O cuando nos tomamos hormonas o cuando nos pusieron chichis o cuando... O sea, para nada, güey. Nacimos desde que teníamos cero años y desde niñas sabemos bien qué pedo y hay que escuchar a esos niños porque crecen bien solos. O sea, una infancia trans es bien cabrona, es bien difícil. Afortunadamente, cada vez como hay más luchas que se están ganando, ahorita se está luchando por el reconocimiento legal de las infancias trans para que las infancias trans pueda decir. Este... Yo me llamo de tal manera y ya no me pueden decir Pepito en la escuela porque me llamo Luisa o no, como sea, y tienes que respetar mi identidad a huevo, güey, porque es muy violento, ¿no? Una niña trans que le digan un nombre que no le pertenece o que le traten de una forma que no es la suya, eso tiene que cambiar y pues sí, aunque se enojen, ni modo, pues existimos y pues ni pedo, o sea, tenemos que... Existimos y queremos hacerlo de una forma digna, güey, ¿no? Como se nos ha negado históricamente, güey. Que creo que de esa manera, afortunadamente ahorita ya vivimos en un momento en el que ya está mucho más afuera, ¿no? Hay mucha más información, tú googleas, llegas a YouTube, hay ya reportajes en televisión, hay desde series de televisión como Transparent, hasta películas como Una Mujer Fantástica, Qué serie maravillosa. Hasta tu música, es decir, por todos lados hay como mucha, mucha información, entonces eso lo normaliza de alguna manera, aunque siga pareciendo muy violento para el sistema con C, Sí, totalmente, o sea, cada vez hay mayor representación, evidentemente también pues todo está marcado por cierta intersección, entonces evidentemente siempre va a empezar por venir como la representación blanca, la representación un poco más hegemónica de morras trans, ultra femeninas, eso poco a poco ya ha ido entrando como en el imaginario o como en la narrativa hegemónica, y ahí vamos, pero tampoco hay que olvidar las otras existencias trans que son maricas, que son gordas, que son neurodivergentes, que son racializadas, que son putas, a todas ellas tampoco hay que olvidarlas y siempre hablar de ellas y de ellas porque son quienes están haciendo el cambio en la calle, en sus vidas diarias y está bien cabrón, o sea, en realidad yo hablo desde un privilegio, o sea, yo tengo el privilegio de estar aquí en la Juárez hablando contigo, no tengo que estar a medio día en tres semanas, no tengo que estar en una oficina, no soy trabajadora sexual, jamás he tenido que trabajar, o sea, ¿sabes? Puedo cantar y mis mamadas, hacer mis mamadas y mis programas y todas esas cosas, hablo desde un privilegio pero siempre hay que hablar también de la banda que no puede estar aquí dando la entrevista y la mamada. Ahorita que lo mencionas y que bueno, todo esto que decimos el momento de ahorita, creo que ahorita como padre, como niño, la infancia puede ser muy diferente, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia pues fue bajo un contexto de clase media, más o menos privilegio en ese sentido, pero pues sí fue muy solitaria en el sentido de lo trans, suelen ser infancias muy solitarias porque sientes que no hay nadie igual que tú y que estás mal, o sea, que estás equivocado y además bajo un esquema que es el que tenemos mucho en la educación mexicana judio-cristiana, la culpa es horrible, güey, o sea, de niña ya tienes culpa por ser quién eres, entonces pues estuvo muy regida por la culpa, ¿no? La pasé mal muchas veces, por ejemplo, me llevaban a clases de fútbol y yo como, no mames, o sea, yo quería estar en un ballet o no sé, güey, en alguna cosa y les cagaba a los del fútbol, ¿no? y la pasaba de la chinga, no, horrible, güey, de la verga, o sea, en ese sentido es muy duro, es muy, muy duro estar en un mundo que no te reconoce, o sea, es muy duro, pero pues también tuve un hermano y primos y pude jugar y pude ver mucho cine y pude ver toda la tele que quería y comer porquerías, ir al blockbuster, ir a ver los estrenos de superhéroes, ¿no? de la semana, comprar revistas en el Sanborns, o sea, en ese sentido fui privilegiada también ir a escuela de paga en algún momento, o sea, también tuve eso que mucha banda no tiene, ¿no? Pero bueno, ya debería también dejar de comparar, estoy comparando muchísimo así como con la, sí, no, todo bien, pues así fue mi infancia, todo bien, y además, pues obvio, bueno, mis padres son profesores, mi mamá es pedagoga, su madre también era maestra, es como una familia de maestros, entonces, pues siempre había libros, juegos de mesa, el intelecto era algo, el arte era algo, entonces como que más o menos bajo ese contexto fue, y sí, de repente también muy agringado, o sea, me educaron yo creo más los Simpsons que a veces mi papá, pero pues a muchos, ¿no? A muchísimos, güey, no mames, la mayoría fuimos de pronto educados por la televisión, ¿no? fuimos puestos ahí enfrente y programados, la suma de, tú dices lo judio-cristiano, ciertamente de si ibas o no ibas, dependiendo que tanto tu familia estaba pegada a la iglesia, la educación a la que te mandaban en el siete a tres o ocho a cuatro, dependiendo cómo te mandaban a la escuela, ¿no? Y esa suma más la televisión, ahí estaba como esa, esa triada del, del sistema. Del conocimiento, güey, de todo lo que te dan para que consumas, ¿no? Y pues sí, eso te forma muy cabrón y, y pues ya, así fue, pero pues chido, o sea, la verdad es que la he pasado no tan de la chingada en ese sentido, ¿no? Con, sí, todo bien. Parte de, parte de ese, de ese despertar o de ese conectarte con ser tú, ¿tiene que ver con que en un momento dejaste la escuela y dijiste ya, fuck it, ¿o qué? Sí, sí, porque en la escuela, o sea, a mí me encantaba la escuela porque por los amigues y por los compañeros, yo nunca, a mí nunca me bulearon, por ejemplo, también eso es algo que tengo el privilegio de que nunca me bulearon, güey, y yo era una jota, o sea, era una niña, güey, que veías y decías, güey, o sea, ¿cómo no la están buleando, sabes? Era súper ultra jota, güey, era así una niña marica tremenda y no me buleaban, güey, o sea, era como querida, entonces siempre tuve como una red de apoyo chida de amigues, de amigos, así como, y siempre estaba peleándome con los maestros y siempre estaba enojada por algo y siempre como que era la Lisa Simpson, ¿no? Como la imputada, la vegana, ya sabes, este, la indignada, pero no era, no me iba bien en la escuela, o sea, me valía madres, este, geografía y me valía madres, era como, ¿qué chingos hablan? O sea, sabes, yo quería teatro, este, vamos a hablar de, pues sí, a mis mamadas, o sea, lo que siempre me gustó, esas cosas, este, pero sí, de repente es muy desgastante como una persona divergente, este, ir a la escuela y tener que enfrentarte con prejuicios, con miedo de la banda ante tu propia identidad, ¿no? En vez de, de lo que tienes que ir a la escuela, a debatir, a aprender, a tener conocimiento, a conocer banda, a coquetear, aprender a hacer tú, ¿no? Todo este pedo se interrumpe porque el pendejo de matemáticas es homofóbico, güey, ¿no? O porque la, la de, la de geografía está a favor de, de los antiabortos, ¿sabes? O sea, entonces ahí se pierde un chingo, o sea, y qué hueva, entonces este, me, me salí y además coincidió con, con que me empezaban, me empecé a como relacionar con gente que hacía cine, que estaba estudiando cine y a mí siempre me mamó el cine y empecé a hacer dirección de arte en cortos del Cuec y del CCC, entonces me cogía a todos la generación del Naciones Unidas. ¡Sí! Entonces me cogía todo el Cuec y entonces pude estar en todos, este, los cortos, los trabajos y todo esto, ¿no? Y dije, no, a la chinga, yo prefiero estar en la chinga del llama, que es una chinga, ¿no? Los llamados de estudiantes. el régimen, ¿no? Este, dije, no, prefiero estar en llamados que estar aquí en la clase aprendiendo pura pendejada y este, mejor me voy a, a ver qué pedo con, con los cortitos y con el cine y todo eso y así me aventé toda, como varias generaciones del Cuec y del CCC. Bien. Ganadora. Este, y aprendí un chingo y sí, o sea, el cine era, hice mucha dirección de arte y vestuario y maquillaje y cosas así para cine y, y, y eso me, me salvó y me encantó y justo también ahí empecé mi transición entonces la acompañó el cine y también empezaba a ver qué pedo con la música y, y pues por ahí. Te digo que la he pasado bien. Sí, sí, y a partir de eso, o sea, a partir de, de, de poder, porque yo tenía, era muy miedosa, güey, o sea, yo me acuerdo, esto es súper personal, güey, yo me acuerdo que, que por ejemplo, que estar en mi cama de niña sintiéndome muy vulnerable, como triste, en una noche, como con miedo y de querer hablarle a mi mamá que estaba en el otro cuarto pasando todo el pasillo, ¿no? Y querer gritarle como para que fuera a apapacharme o algo y que no me saliera la voz porque tenía miedo de que mi padre escuchara y se emputara y pegara el grito porque era un hombre muy violento, ¿no? o algo pasara. Entonces, esa sensación, no quiero volver a sentirla nunca y no quiero que nadie la vuelva a sentir. Entonces, cuando te liberas de eso, ¿no? Como lo que dice Nina Simón, ¿no? Este, la libertad es no tener miedo, es justo eso. Cuando te sientes que, pues, puta, renaces, este, inevitablemente, ¿no? Y si haces lo que te gusta y estás rodeada de gente de una red chingona, este, entonces, eso me impulsa mucho porque estuve ahí y sé lo que se siente estar ahí, ¿no? Este, de no poder hablar, de no poder. Entonces, este, yo creo que ya nunca me voy a volver a callar y por eso hablo como estúpida hasta por las orejas, güey, y canto y digo, ¿no? Porque, este, sí, este, no nos vuelven a callar, bebés, sí, ¿no? nunca, ¿eh? No, no, no más sin nuestras voces gruesas de mujeres trans. Claro, salud por eso. Salud, y compañero, qué delicia de entrevista, güey, ¿verdad? Qué rico le estamos pasando. Sí, claro, definitivamente, ese tiene que ser la, no, no nos podemos callar, ¿no? Tenemos que entender que ahorita justo el privilegio de tener incluso el Black Mirror, ¿no? De tener el celular, esa es la voz, esa es la forma de utilizar ahorita la tecnología, las redes sociales, las mismas en las que nos cagamos a nuestro favor y desde ahí hacer una implosión de conocimiento, ¿sabes? Sistemática, disruptiva, desde donde podamos decir, güey, somos uno y entendemos que no somos, por eso me gusta decir y presentar a nuestros invitados como humanos, ¿sabes? Porque eso es lo que somos, no somos ni mexicanos, ni hombres, ni mujeres, ni nada, ¿sabes? No estamos delimitados por ninguna de esas cosas. Y ni siquiera por la definición de humano, ¿sabes? Porque incluso ya hay banda y eso me gusta, que dicen, no, yo soy transhumano o la chingada, yo no soy humano, yo soy otra especie, niego esta cosa que están diciendo que se llama humanidad, que históricamente han llamado humanidad. La humanidad también, o sea, el concepto de humanidad, la definición, es un invento también, ¿no? Entonces, si tú también no te sientes ni siquiera, y tú no eres un humano y eres un monstruo, es un monstruo, ¿sabes? O sea, no tienes que tampoco, ni siquiera, ni siquiera ahí tenemos que, y tendríamos que quedarnos, ¿no? Podemos ser lo que queramos y pensar y saber que todo es un invento y que esos inventos responden a contextos históricos y a banda que le ha convenido que las cosas sean de tal manera. Sí, intereses económicos muy, muy particular y de control. Tienes toda la razón porque incluso al entender que somos humanos entendemos que solamente estamos habitando este avatar. Es una cosa mágica que está dentro de nosotros. Totalmente. Es energía que es solamente lo que nos conecta y lo que hace todo que tenga sentido. Exacto. Exactamente. Que nos hace sentirnos vivos cuando escuchamos una música chingona. Exacto. Cuando vemos una película que decimos a huevo, güey. Claro, o cuando es tan simple como cuando sentimos la lluvia o la no, porque igual un perro no puede apreciar una película pero puede apreciar el olor de la tierra mojada o la tierra mojada y cómo se siente y eso sabemos perfecto cómo se siente. Y lo compartimos igual que ellos. Lo compartimos y es lo mismo, güey. Entonces, qué bonita entrevista ya ves, qué paz, paz mundial, amor y paz para todos. ¿Cómo ves? Oye, ¿cómo usas todo esto que estamos platicando a la hora de estar haciendo tu música? ¿Cómo lo empezaste más bien a canalizar en un principio? Sí. En ese primer momento que dijiste, a ver, soy Luisa y voy a hacer música. Sí. Primero fue por necesidad porque te digo, me rompió el corazón un güey, entonces tuve que estaba tan pinche dolida y tan destruida que no tenía más que de repente en pijama deprimida de la verga así llegar y sentarme atrás del teclado y ponerme a tocar porque me sentía muy mal. Entonces, a partir de eso como que me ayudó a aliviar ese duelo de este vato y pude hacer ese disco pero en realidad lo único que pensaba, en lo único que estaba pensando cuando hice ese disco era en el güey, o sea, era en ese güey, ¿sabes? Este pedo tóxico de media obsesión, enamoramiento, este pedo, o sea, me valía madre si la música, si sonaba, si, o sea, yo pensaba en este güey y el disco se llama como él, el EP y después dije, creo que hay cosas más interesantes que hablar que solo un pendejo que no me peló, ¿no? Entonces hice un disco que tenía más que ver con cosas como que me correspondían más pero desde lo trans, como vivencia trans en un país en donde nos asesinan y donde nos matan y entonces hice este disco que se llama Matar o no matar que habla más o menos sobre la experiencia trans ahorita y sí, como que me di cuenta que, o sea, es una manera de hablar de lo que queremos y también un poco es una responsabilidad como artistas hablar del contexto histórico que estamos viviendo, güey, o sea, es nuestra responsabilidad como también decirlo, nombrarlo y nombrar lo que no se nombra y lo que no está en la hegemonía porque, pues, se le asesina y así. entonces todo eso hay que hablarlo de la manera que sea como se pueda y la música pues es increíble, es una forma muy efectiva para acercarte a la banda, sí, y pues chido, ha estado chido y hay gente muy chida haciendo música y productores, productoras, productorics muy chides, muchos artistas muy chidos, entonces hay como que ahorita una ola de proyectos muy interesantes que también eso como que dan muchas ganas de seguir haciendo cosas y de hacer otro disco o de ir a tal toquín o de ver tal o lo que sea, ¿no? como que sí siento yo ahorita, no sé tú, yo creo que también lo sientes, como cierta efervescencia sobre todo en la Ciudad de México ya tiene algunos años en el mundo como artístico y de propuestas musicales, de pintura, de cine, de arte en general, está llenísimo, güey, así seguro hoy hay 10 eventos, güey, ¿sabes? así y de huevos, entonces eso también da un chingo de ganas, sí. El primer EP se llama Miljillo y va entonces más de amor y de amor. Sí, güey, es un disco de un breakup álbum, así, de que básica, güey, heteronormada, pendejas, amiga, date cuenta, total, por un imbécil, y me dije y pensé que no iba a volver a ser nunca un disco para un pendejo porque dije, güey, ¿cuántos discos para imbéciles blancos no hay, güey? o sea, ¿cuántas lágrimas no hemos llorado por hombres? ¿cuántos discos, películas, cosas no de breakup? O sea, ya no hay que hacer eso, cero, güey, hay que cambiar esa narrativa y pues sí, a ver ahora qué hacemos con lo que viene. Y en el segundo, matar, matar o no matar, todo en una sola palabra, matar o no matar, me encanta eso, todo va más de este tema trans, ¿no? Sí, y también como del contexto en general, o sea, yo de repente estaba en el súper y decía, güey, no mames, o sea, como decidir qué vas a comprar, qué vas a comer, qué es lo que vas a consumir, de repente también implica la decisión, como que todo se resume o todo se filtra a la decisión de matar o no matar, tal cual. Y es muy fuerte porque así como nosotros tomamos esa decisión en el súper, digamos, a lo micro, o con quién cogemos, o qué comemos, qué consumimos, eso es matar o no matar. Pero también arriba de nosotros hay quien lo está decidiendo y está decidiendo matarnos y está decidiendo matar a las mujeres trans, a las mujeres, o sea, 10 mujeres al día en México. Entonces, sí es una decisión que se toma y que tenemos que estar conscientes que se toma, que alguien la toma, que no es gratuito, o sea, es algo que ocurre porque alguien lo está decidiendo, porque le conviene que así sea. Y por eso de eso va el disco. Qué optimista, ¿verdad? Visión del mundo. Pero es necesario, ¿no? Es necesario abrir la conversación. Creo que de la misma manera en la que los mismos grandes medios, porque el mismo cine, la misma música se utiliza para normalizar cosas como la violencia, o como la violencia, la violencia está súper normalizada. Creo que son los mismos medios que nosotros tenemos que usar para normalizar la conversación, el cuestionamiento, la disrupción, la crítica, y el decir no estamos de acuerdo, el decir y lo sabemos y somos más y quizás ahorita no somos más, pero lo estamos entendiendo. Creo que eso es necesario, porque si no, el sistema solamente se encarga de fortalecer eso, ¿no? Fortalecer la política del miedo. Exactamente. Y de la culpa. Sí, un poco es eso, como también un poco de qué lado estás. O sea, si no estás abonando a una cosa, estás abonando a otra, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y no participar es abonar a la otra cosa, ¿sabes? Ser neutro es lo peor que puede ocurrir. Es estar de lado, la neutralidad en realidad le ayuda siempre al opresor, ¿no? Exacto. Entonces, justo esa es como la propuesta del disco, como qué pedo, matar o no matar. Y acabamos, acabamos de estrenar un video que hicieron los chicos de Sopa de Piedra. Veanlo, está en mi YouTube, se llama Matar o no matar. Ahí está el video que estrenamos hoy mismo. Ahí está, para que lo vean. Sí, sí, sí. Haces, tienes buenos videos, ¿no? Tienes como un tratamiento visual muy padre de tu material. Sí, ha estado chido. Un video lo dirigió unos chicos increíbles. Más bien, he colaborado con banda bien chida, güey. Ha sido eso que me he podido, o sea, he tenido la fortuna de colaborar con banda muy, muy chida, con la que me llevo muy bien y que quiero y que me entiende y nos entendemos y queremos hacer cosas. O sea, eso ha sido muy importante, la colaboración y como los aliados, güey. Es bien importante para un artista no hegemónico, ¿no? Tener aliados en todos los sentidos. Comunicadores, este, banda que tiene el capital, ¿no? Para ayudarte a hacer lo que tú, lo que tú quieres. Eso es bien importante, los aliados. Nos quejamos un chingo de los white sickans y ese pedo. Y está muy bien, pero también pueden ser aliados. Y a mí me han servido de mucho. Pero usen a su white sickan de la colonia y ayúdenlos a que les den un espacio y a que les den la lana que ahí tienen porque sí la tienen y hay que también apropiarnos de esos espacios y de esa lana y entonces yo les recomiendo mucho tener un white sickan por ahí en sus vidas. Ese es definitivamente es un gran consejo. El white sickan, tu amigo white sickan es el mejor productor ejecutivo que puedes tener en cualquier proyecto. Muy cabrón, güey. Si tiene un poquito de incomodidad con su patriarcado, con su casa, es una incomodidad con su papá, con su mamá, quiere mostrar algo diferente, ya trabajó de godín pero ahora tiene una lana. Esos perfiles. La neta sí, güey. Hay que necesitan apoyar los proyectos. Incluso pueden no entender lo que uno está haciendo pero pues que no, o sea, sí nos pueden apoyar. ¿Sabes qué es lo que deben de hacer? Cuando no entiendan, en lugar de ver al artista, deben de voltear a ver a la reacción de todos los demás. Exacto. Y viendo la reacción de todos los demás, ahí va el dinero. Soltar la lana. Entonces, pues sí, suelten la lana, ayúdenos por favor, a hacer nuestros discos, nuestras series, nuestras películas, nuestro todo. Así ayúdenos porque nunca nadie nos ha ayudado, güey. Y ya es hora de ver la nueva comedia protagonizada por seis mujeres trans, güey, ¿sabes? O sea, imagínate qué chido, güey. O sea, no mames, ya es hora, güey. O sea, tampoco todo es nuestro sufrimiento y nuestra esperanza de vida. O sea, también tenemos que, o sea, deberíamos tener la oportunidad de representarnos de otras formas, ¿no? Así como, pero pues, denos su dinero, bebés. Oye, me da curiosidad saber qué música, qué películas, qué libros te acompañan. Hace ratito lo mencionaste, te acompañaron en el camino de meterte al cine, de empezar a hacer la transición, a decir, a despegarte de cosas y a empezar a conectarte con otras, ¿qué fue lo que te fue acompañando en ese camino? Yo creo que lo más importante, además de, más allá de lo que me fue acompañando como en lo, en la música o lo que yo escuchaba y consumía, como que sí fue un cambio radical en mi forma de ver el mundo y sobre todo como persona trans, cuando me acerqué a otras personas trans. Eso fue lo más cabrón y es lo que más recomiendo. O sea, si tú, o sea, perteneces a una comunidad, no te aísles de esa comunidad. O sea, siempre búscala. Creo que eso es muy importante porque te puedes sentir muy solo. O sea, yo tuve una transición muy privilegiada y llena de amor, pero fue muy cisnormada, fue muy heteronormada. No conocía a ninguna persona trans, no tenía ninguna amiga trans con la cual compartir estas cosas que solo nosotras podemos entender. Y eso es súper importante porque te das cuenta que no estás sola, pero además que no hay solamente una manera de ser trans. O sea, porque yo pensaba también mucho bajo este binario de quiero verme hiper femenina, quiero lucir de tal manera, quiero que me crezcan las tetas de tal manera, quiero verme de tal forma y ser súper mujer. ¿No? Y en realidad hay tantas maneras de ser trans como personas trans en el planeta. Como dice mi comadre Jessica Marjan que te amo y siempre digo esto que ella dice, ¿no? Tantas personas, tantas maneras de ser trans como personas trans en el mundo. O sea, así de diversas somos. No hay solo una forma, no es solo la narrativa que nos han contado un millón de veces las personas cis y los hombres cis blancos de lo que somos, ¿no? No somos esta figura endiosada, exotizada, hiperbuena, todo este, o sea, no solo somos y somos nada más eso. O sea, somos todo lo que queramos ser. Pero eso solo lo vamos a saber si topamos diversidad dentro de nuestra diversidad. Entonces, eso lo recomiendo un chingo, como acercarte a los tuyos, a los tuyes, a las tuyas, porque eso te da un chingo de alivio y la neta nadie puede hacer ese acompañamiento de esa forma. O sea, la neta no, o sea, aunque te quiera un chingo tu mejor amiga, así, o tu mamá, o tu hermano, una persona trans te va a entender de una manera en la que solo a ti, lo mismo que dos personas de color o dos personas, dos mujeres lesbianas o dos, o sea, solamente vas a entender esa experiencia, ¿no? Muy única en el mundo y eso es muy importante relacionarte con banda trans. Obviamente, bajo contextos no tóxicos y bueno, es un mega pedo también. Las relaciones afectivas, estamos hechos un desmadre, güey, nadie nos enseñó a querernos, al contrario. Pues es que todos nos fueron programando a perseguir arquetipos que no son reales, ¿no? Exacto, y a odiarnos, a odiarnos si no cumplíamos con esos arquetipos, en realidad. Nos enseñaron un ciclo de la vida que no es real. Totalmente, güey, todo, todo en realidad es un invento que no, la neta no, güey, no hay que creérselo para nada, güey, ¿no? Y por eso es tan importante también, ay, y ahorita que tú me ofreciste el pipazo, o bueno, más bien que yo pregunté y que tú sí tenías el pipazo, pues el derecho que tenemos a hacer de nuestros cuerpos lo que queramos. En ese sentido, las drogas son una forma de darte cuenta de eso, que esta realidad que nos contamos es solamente una, güey, y que hay un chingo más así de formas de contarnos la vida y la existencia y la experiencia en el universo o en el mundo, ¿no? Y las drogas ayudan un chingo a eso y que maravilla. De una forma por eso están prohibidas, ¿no? Por eso fueron prohibidas en el momento, porque dijeron en algún momento todos estos de los que estamos hablando que organizaron dijeron, oye, alejales esas a toda esta banda porque no va a haber forma de decirles crean en esto, hagan esto, consuman esto, si todo el mundo está fumando, si todo el mundo se está como expandiendo, no va a haber forma de decirles crean en esto, aquí van sus diez mandamientos, aquí van sus diez cositas, eso no iba a funcionar, ¿sabes? Claro, entonces, pues sí, eso es algo maravilloso, o sea, hay que revelarnos y hay que usar nuestros cuerpos como queramos, ¿no? Y tenemos el derecho a drogarnos y a ir y a asistir o estar en estos otros niveles de conciencia y de, ay, es riquísimo las drogas, ¿no? Hay que fumar, a ver, ¿se puede fumar aquí en cuadro o no vamos a fumar aquí enfrente de todes? Porque tenemos derecho, güey, a fumar y a hacer lo que queramos con nuestros cuerpos, es basiquísimo, güey. Ayer dijo AMLO que el uso lúdico de la mota, no. Y entonces, o sea, ¿cómo? O sea, ¿de qué chingados hablas, güey? ¿Sabes qué es lo que pienso de eso, AMLO? Qué rico. Eso. Tú también piensas eso, Sí, oye, se me atojó. Estas entrevistas sí dan ganas de hacerlas, sé qué maravilla, güey, así, un talk, bueno, qué maravilla, un talk, sí, qué atención, 10 de 10, se pasaron, así, les recomiendo mucho que vengan. Una gran experiencia, güey. Mi review, así, sí, güey. Ese es el review, ¿verdad? Sí, mi review, 10 de 10, güey, vengan, los tratan de huevos. Ahorita que estabas diciendo todo esto, ahorita tú, ¿cómo te ves? ¿qué tipo de persona trans quieres ser? ¿Eres? ¿Quieres ser? Soy, este, pues, nunca dejaré de transicionar, nunca dejaré de cambiar, nunca, mi transición nunca terminará, ¿no? Y eso también es algo que me doy cuenta ahora y que, y que somos todos, como un poco como el mar, siempre vamos a estar recomenzando, siempre vamos a estar volviendo a empezar, siempre va a ser las olas que van y vienen, y eso en todos los sentidos, tanto en nuestros gustos, como en preferencias, como en nuestro, lo que queremos ser, hacer, nuestra forma de vivir, nuestros niveles de conciencia, o sea, todo eso siempre va a ir cambiando y eso hay que aceptarlo, ¿no? O sea, la vida en realidad es una transición, es una transición eterna de muchas cosas, todos podemos conectar con el tema trans, porque todos estamos transicionando a todo momento y todos también hemos hecho de nuestros cuerpos y de nuestras vidas algo trans, con el simple hecho de usar lentes, con el simple hecho de dejarte o no la barba, con el simple hecho, o sea, todo eso son decisiones que tenemos sobre nosotres que ahora aplico sobre mí y lo hago con muchísimo gusto y cada vez disfruto más de mí misma y de mi sexualidad y de mí toda, porque puedo y porque hay tanta banda que no lo ha podido hacer, y que ha muerto sin poder y yo puedo y digo, no mames, claro que me lo merezco, nos lo merecemos mucho, nos han negado mucho incluso el acceso al amor, güey, o sea, el acceso a que siempre nos han dicho que somos el secreto incómodo, que somos las que no, las que no se deben ver, las que tenemos que estar escondidas, las que van a ser discriminadas y la neta no, güey, tenemos todo el derecho de estar en la calle, de ocupar la calle, de ocupar los espacios que no nos han correspondido y ahorita siento eso muy cabrón, o sea, que tenemos que estar en todas partes y veo a mis comadres trans y las amo, güey, son unas diosas hermosas del Olimpo y que aprendo de ellas de una forma que jamás, güey, que los 20 putos años que estuve en la escuela, jamás había aprendido tantísimo de ellas y de las personas no binarias, güey, entonces me siento muy, la neta es un buen año en ese sentido, o sea, a seis años de empezar mi transición hormonal, estoy mejor que nunca y con más amores que nunca y cogiendo delicioso y preparando un disco y enamorándome y reenamorándome y sintiendo todo. Suenas súper feliz, súper pena. Ay, sí, güey, estoy bien chido y además acabo de fumar. Súper fumada. Súper pacheca. Sobre todo, súper drogada, güey. Así, toma un vaso de agua. Totalmente, güey. Pero sí, qué delicia, güey. ¿Ya estás trabajando entonces en tu nuevo disco? Estoy trabajando en un nuevo disco, se va a llamar Bueyes y va a ser un diálogo Bueyes y va a ser un diálogo hacia los hombres, hombres, hacia ti, hacia ustedes, hacia los hombres. Sobre todo, hacia los hombres heterosís. Heterosís. Sí, de repente hay una cosa que tenemos también que nombrar, que los hombres heterosís que se relacionan con nosotras, las mujeres trans, de maneras afectivas y sexuales, tienen que empezar a hablar también, tienen que empezar a hablar sobre amar a las mujeres trans porque así es, güey. O sea, porque tiene que ser, no puede ser sin la otra mitad de la banda, no puede ser sin el 50% otro porque es ese 50% otro el que nos está asesinando. Entonces, tenemos que ver qué pedo, qué está pasando con eso. Y yo como una mujer trans hétero que me relaciono con hombres y hegemónica además y muy binaria como soy, o sea, femenina y así todo ese pedo que me creí, de repente sí pienso, bueno, si a este güey le digo que me está cogiendo mal o que no sé, lo que sea, este güey se va a seguir relacionando con mujeres, güey. Y esas morras, güey, tenemos cierta responsabilidad. Decirle a un güey que coge mal es responsabilidad social. Totalmente. Sí, sí, muy importante. Decirle a un güey que la está cagando y que es un pendejo y que es un misógino y que es un misógino. Pero vale madres, güey. Tienen que decirlo. Vale madres, güey. O sea, no mames, de qué chingas. O sea, por ahí hay que empezar. Entonces, eso ahorita me está llamando. has estado mencionando estas dos palabras que me gustaría que todavía las explicaras más. La cuestión heteronormada y la cuestión hegemónica. Que son dos temas como muy, muy pilar de todo esto que estamos platicando. La cuestión heteronormada tiene que ver con cómo pues sí, la norma social todo se basa en la heterosexualidad. En esta idea del matrimonio, de la familia, de la economía sostenida por esta familia, es una forma de ver el mundo que obviamente es muy discriminatoria, que obviamente es muy odiante de lo que no es parte de la heteronorma, porque lo que no es heterosexual pone en riesgo, digamos, o se piensa o lo que sea, al sistema económico y etc. Una pareja gay, una pareja lésbica, desestabiliza este sistema y esa norma que le conviene mucho mantener a la iglesia, al Estado, para tener cierto control sobre ciertos cuerpos también, más sobre unos que sobre otros. Eso es la heteronorma, este sistema que te hace ser y repetir la narrativa hétero una y mil veces. Llámese la escuela, llámese el Estado, llámese la televisión, los medios, las películas que nos enseñan el amor romántico, que es una herramienta que ha funcionado fabulosamente a la heteronorma, la de pensar que el amor lo es todo y que hay que darlo todo por los hombres y por el amor y por esta idea, es muy heteronormada y es muy hegemónica, es parte de la hegemonía, la hegemonía es como, digamos, la norma, lo que es aceptado, lo que es común, lo que sí es visto, lo que sí es representado, la familia blanca con los dos hijos, el hijo niña, niño y el perro, la aspiración a la clase media, la aspiración a casarse, a enamorarse, a tener hijos, a toda esta narrativa de vida que le conviene mucho al sistema de consumo, o sea, que vas a estar consumiendo toda la vida y con eso te van a tener así como que tranquilo y medio enfermo y te van a dar carne, entonces te vas a estar medio muriendo para que entonces vayas a la farmacia y sigas estando también comprando medicinas y todo este pedo abona a eso y también es un pedo que tiene que ver con el capitalismo, con el sistema económico, etc, pero a grandes rasgos esa es la hegemonía, digamos que la hegemonía en los medios es las parejas hétero, las historias que nos cuentan todo el tiempo en las series, Disney, obviamente las princesas, este cuento de las princesas, todo eso es parte de todas estas ideas que nos implantaron que tenemos que deconstruir, que eliminar, que ver qué hacemos con ellas porque solamente es odio hacia nosotros y ya qué hueva, ya no odia mucho el mundo, no hay que odiarnos a nosotros, no hay que sentir rico, merecemos mucho eso, ¿no? Sí, y como nos lo han negado, pues peor aún, o sea ya es hora pues. bueno, ya a ver, pues cántanos, cántanos algo. Este, güey, te voy a cantar algo que, que este, que apenas escribí, este, o sea es como un borrador muy cabrón, nada más, a ver, ahí te va, pero, tú ayúdame a hacer, tu sesamín, ahí va, ahí va, bueno, pero la próxima vez, que me canse, les recuerda que, mi esperanza de vida, es la mitad o menos, que la tuya, y hoy me tomé la molestia, de comer ligerito, pa' poder coger, tranquilamente, las cosas que aún hace, las cosas que nunca dije, el maquillaje, que no me quité, como la señorita Maicel, no quiero volver a ponerme un vestido, no quiero volver a ponerme un, fumarme un cigarro, no quiero volver a perderme en tus manos, no puedo, no puedo escuchar tus problemas, si tú no me vas a escuchar, con afecto y cuidado, ya, es que güey, hace como dos semanas, no, tres semanas, me rompieron el corazón, güey, güey, se pasaron, güey, pues sí, o sea, todo bien, ya no estoy sufriendo, ya no lo vivo de la misma manera tóxica, pero un pendejo, me rompió el corazón, güey, saludos, al, al, al señor, este, ¿te enamoras mucho? ¿te gusta enamorarte? Me enamoro todos los días de todo el mundo, todo el tiempo, de todos, a todos momentos, te das así de que toda, sí, sí, o sea, me encanta, este, sí, soy súper puta, güey, soy una puta responsable, pero responsable, o sea, bien, o sea, ya he aprendido a cuidar mis, este, mis emociones, mi cuerpo, güey, no, claro, hay que putear, pero gruesa, grueso, güey, claro, güey, hay que tener responsabilidad afectiva, eso es lo más importante, güey, este, y putearle, este, y sí, yo, yo sí lo doy todo, güey, soy una intensa, este, tengo trastorno límite de personalidad, o sea, ya con, o sea, estoy atres de ser bipolar, entonces, oh, oye, tengo mis pedos, sí, no, tengo mis pedos, hay que tomar la medicina, psiquiátrica, ¿no? Todo bien, este, porque sí, de repente siento demasiado todo, este, no me cabe la vida en la cuerpa, pero así nos pasa a muchas, güey, y nos va, sí, la gente nos tiene miedo y así, pero pues sí, sí somos, sentimos mucho. Ahorita, hace un ratito que decías que ves que tu transición va a ser toda, toda tu vida, físicamente, ¿cómo te ves? Ah, yo sí quiero, la neta, este, seguro esto sí, no debería decirlo, porque igual iba a, ¿cómo se llama? Rainforce, ¿cómo se llama? Reforzar un estereotipo, me vale vergaste, es mi onda, este, a mí no me gusta mi pito, güey, o sea, yo sí quiero operarme, ¿sabes? Esta es la operación de reasignación, bien cabrón, o sea, yo no puedo, güey, o sea, no puedo, güey, y ya lo trabajé un chingo en terapia, vi mis pedos, lo vi, lo revisé, lo revisité otra vez, veinte veces, este, y pues no, soy básica en ese sentido, y si quiero una vagina, güey, pero está cabrón, es una lana, es en Tailandia, este, entonces, este, si alguien quiere donar algún sugar daddy por ahí, algún güey, güey, este, pues por ahí, también está eso pendiente, ¿no? Este, sí, porque, sí, güey, y quiero antes de los treinta, estaría increíble, güey, no mames, no he cogido ni una vez así, como sabes, o sea, y ya tengo casi treinta, y este, y sí se me antoja un chingo, y la neta no me gusta este, y pues está la posibilidad, entonces, este, sí, mi transición, creo que va hacia allá, es muy binaria, ¿no? Pero, pues así soy, una es básica, y una, pues algunas luchas, este, se pierden. No, pero, no es que se pierda, ¿no? No, para nada. No, pero, no, y además, este, también es que, lo entiendo eso, también nos lo trabajé mucho, güey, ¿sabes? Este, no es como que no me lo haya pensado, ya haya sido crítica al respecto de mi feminidad, y de mi cuerpo, y lo que quiero, y de mi deseo, y todo eso, pero pues esta soy yo, y pues ni pedo, ¿no? Este, igual la paso bien, güey. Me imagino, sí, me imagino. Pero, pero si no, este, ese, eso sí, no me, no me late, ojalá, ojalá eso fuera, y luego pienso en las tetas, güey, y así, pero, pues no, creo que estoy bien, o sea, tengo chiquitas, pero, y bien, todo bien, güey, sí, luego, sí, todo bien, luego, este, subo nudes al Instagram. ¿En serio? Es de que yo, este, puse en el Instagram, en las stories, este, que me mandaran nudes, o sea, puse, envíen nudes, y voy a responder todas, o sea, voy a corresponder a todas, no, o sea, respondo a todas, quien sea quien me las envíe. obviamente un chingo de dick pics, un chingo de imbéciles, así, no, miles así de güeyes, pero lo más chido, y lo inesperado de esa experiencia, fue, que me enviaron un chingo de nudes, morras, hétero, o sea, sin ningún afán sexual, sin ninguna cosa, eh, sexual, era algo más como, afectivo, y como de reconocer nuestras cuerpas, nuestros cuerpos, y de vernos, y como de decirnos lo hermosas que estábamos, güey, y fue tan bonito, y es como tan necesario ese pedo, y lo he hecho un par de veces, y ha seguido siendo así, o sea, más morras, me envían nudes, sus nudes, y además nudes hermosas, güey, con una sensibilidad, y una forma de tomarlas de una manera, que yo digo, puta, güey, no nos merecen hijos de la chingada, güey, o sea, neto, no nos merecen, hermosis, eso ha sido bien bonito, y fue algo muy inesperado, que hice en mi Instagram, les recomiendo mucho que lo hagan, que hagan ese ejercicio en su, en su, en sus stories, si es que así lo sean, para compartirse, para compartirnos, este, y además que también hay cierta potencia, pues en un cuerpo trans, mostrándose orgulloso, mostrándose, no, este, sensual, eh, no, atractivo, eh, eso fue algo muy bonito, y es una historia que me gusta mucho, porque fue algo muy inesperado para mí. ¿Cómo está? ¿Cómo, bueno, ya, ¿cómo, cómo es tu, tu Instagram? Almaguerluisa, hashtag, arroba Almaguerluisa, este, ahí es donde, como estoy un poco más activa en el Instagram, soy más adicta al Instagram, soy muy, me siento muy insegura, me hace sentir una mierda, güey, así, en Instagram, como todas las redes sociales, para eso están hechas, güey, para hacernos sentir una mierda, Instagram funciona maravilloso para mí, así, me, o sea, me, me, me hace sentir de la verga, pero pues soy adicta, y pues ahí estoy, es la red que más uso, al menos Twitter no lo uso, ese sí está súper tóxico, güey, qué pedo con Twitter, ahí sí, yo no sé cómo le hacen, güey, la banda que está en Twitter, güey, qué pedo, o sea, qué tóxico es ese pedo, pero bueno, y también en el Facebook y así, y tengo un, un podcast que se llama La Hora Trans, que es este, de personas trans que hablan, que hablamos de nuestras vidas, así, cada episodio es una persona trans distinta, hombre, mujer, persona no binaria, lo que sea, y hablan sobre sus vidas, este, y ha sido algo increíble, que, de lo que he aprendido un chingo, nada más de sentarme a hablar con banda trans, sobre cómo ha sido su existencia en el mundo, y aparte, en Asco, hago todavía La Virgen del Sexo, que son como cápsulas de educación sexual, con humor, y tengo un programa donde hablo de pura mamada, y espectáculos, y cosas nada importantes, con peli de la semana, que es un chico muy guapo, vayan a verlo, se llama Boyeristas, nuestro video podcast, y hablamos de cosas como los Oscar, y cine, y tele, lo nuevo en Netflix, y pendejadas, este, porque también de repente hace falta hablar de esas estupideces, y qué más, y pues nada, consumanme en todas mis presentaciones, porque, pues hay que llevar el tofu a la casa, hay que mantener a los perros vivos, este, entonces, ayúdenme a, a existir, por favor, porque no tengo dinero, y pagan muy mal, güey, o sea, está muy cabrón, tengo que hacer tanta inventadez, porque si no, no sale, güey, no sale para, para el tofu, güey, entonces, este, consumanme, por favor, tengo muchas presentaciones, güey, así, y vayan a verme en vivo, y así, todo ese pedo, este, y ya, ahí andamos, la virgen del sexo es divertidísima, ay, está bien chida, güey, véanla, ¿es tu idea? sí, un amigo me invitó a hacerlo, y entre los dos, más o menos, como, pensamos en qué podía ser, y, y ya resultó en la virgen del sexo, que era esta virgen que hablaba sobre sexualidad, y placer, y género, y feminismo, y transfeminismo, este, y, y conectó muy chido, porque no se toma en serio, o sea, tiene, bueno, en realidad sí se toma en serio, tiene humor, pero, sí, como que, yo hago los guiones, intento que sean lo más inclusivos, lo más, eh, investigados, posibles, y, como, para no cagarla, porque hablar de sexualidades, hablar de, la experiencia humana, de mucha banda, güey, entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Hay que representar a todes. Sí, y como yo, me decías que también es una forma de salirte un poco, y tomar como un respiro fuera de todo este tema del rush trans, ¿no? Sí, 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 de todo, es que es muy, muy fuerte, o sea, yo cada vez que estoy en una reunión con amigas trans, o en un slam de poesía trans, o algo por el estilo, salgo muy conmovida, güey, y llena de energía, pero también siempre, es difícil, obviar, o no ver la estadística, o sea, la estadística dice, por ejemplo, que en América Latina, la esperanza de vida de una mujer trans es de 35 años, o sea, saber ese dato, y ver a tus amigas, es diferente, que ver a tus amigas cis, y que ver a, entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? bueno, es fuerte, pues, la experiencia trans, o sea, es algo duro, y estamos todo el tiempo en resistencia, y en la lucha del reconocimiento de nuestros derechos, y nuestra existencia, entonces, de repente, puede ser muy desgastante, y emocionalmente, y psicológicamente, y así, entonces, también, es importante estos espacios como de humor, y de cagarnos de risa, y de no pensar en nada, y de fumar un porro, y de hablar de la nueva película, y de Parasite, y de lo que sea, todo eso también nos corresponde, este, mi hermano siempre dice que, que ya es hora de una película de unas trans, este, peleando para ver quién hace el chili más verga, güey, sabes, como una pendejada así, güey, sabes, un chili cook off, así, una cosa así, o no sé, unas luchadoras trans, de lucha libre, no sé, sabes, también ya es momento de, de hablar desde otros lugares, este, que no sean solo desde esta representación del ultra sufrimiento, que si bien existe, también tenemos derecho a gozar, y a reírnos, y a, y a coger, y a estar riquísimo, y además, es riquísimo, sí, este, sí. ¿Viste Tangerine? Sí, claro, qué belleza, güey. Qué hermosa, ¿no? Y además me encanta, porque también es una inventadez hecha con un iPhone, güey, es justo lo que hay que hacer, güey, agarrar nuestros medios, lo que podamos, a nuestros white sickans de, de confianza, este, ¿no? Al que estudió cine, lo que sea, para poder armar nuestros propios proyectos, y para poder armar nuestras, nuestra representación, ¿no? Nuestra narrativa, y entonces, por eso, contrátenos, cuando hagan sus películas, hagan casting también a mujeres trans, este, aunque los personajes sean cis, nunca hagan casting a personas, cisgénero, haciendo de trans, güey, no pongan a pinche Jared Leto, hacer de mujer trans, porque eso es como, poner a Cate Blanchett, de blackface, güey, hacer de Nina Simone, güey, una mamada así, o sea, no mamen, empiecen a castearnos, empiecen a llamarnos, este, somos talentosas, y estamos esperando a que nos den chamba, güey, entonces, hagan algo, por nosotras, güey, ay, muy cabrón, güey, hice una película, güey, bien cabrón, hice una peli, güey, es que yo, o sea, si yo hubiera, yo creo que si yo hubiera nacido chica cis, o sea, yo habría estudiado actuación, habría ido al CUT, o a la ENAT, o a alguna mamada así, y habría querido ser actriz, o sea, yo siempre quise ser actriz, pero la herramienta principal de la actriz, y del actor, es su cuerpo, ¿cómo puedes actuar si tu cuerpo, tú y tu cuerpo están en una disonancia, no, y o sea, en la prepa, y me ponían, pues tú eres el papá, ¿qué voy a ser el papá, güey? Yo quiero ser Meryl Streep, güey, pero en la prepa, ahorita, ahorita lo puedes super hacer, pero obviamente, ahorita ya, me siento mejor, ahora ya tengo un cuerpo, ya me siento empoderada, ya me siento chingón, y ya hice algunas cosas, hice una peli, pero todo el mundo está bien cabrón, o sea, y también el rango de personajes, que hay, se queda todavía muy corto, o sea, y no es que no existan las prostitutas, pero no solamente somos prostitutas, o sea, somos muchas cosas, güey, y hay que representar la vida de las putas, de las trabajadoras sexuales, y etc., pero también desde sus puntos de vista, y la neta, siempre lo hacen desde un punto de vista cis, hetero, macho, este, que ni conoce el pedo, y pues es la única oferta que hay como actriz trans, no mames, está de la verga, entonces, empiecen a castearnos para, para otro tipo de personajes, y si lo podemos hacer, o sea, estamos bien, bien chidas, bien cagadas, bien pendejas, bien hermosas, güey, ya, güey, o sea, todo bien, ¿no? Sí, güey, quiero actuar, ojalá se arme, y si no, pues también tendremos que armar la peli, güey, hay que hacer una peli, ¿sabes? O sea, hagamos la peli y ya, güey, porque si no, no se arma, no va a venir. ¿Qué película hiciste? Hice una peli que se llama De Gigantes, el año pasado, que va a salir este o el próximo, con una directora española que se llama Beatriz Sánchez, que es una maravilla, era un crew, este, casi todo lésbico, bueno, un chingo de lesbianas, increíble, en el desierto, en Baja California Sur, este, no, maravilloso, con Regina Orozco, era mi mamá, o sea, no, va a estar, va a estar muy, muy chido, pero pues, le cuelga, porque pues, cine, ¿no? Claro, próximo año, or so. Qué bien. Sí, entonces invítenme a... Y escribes poesía también, ¿no? Pues, no, no. Dime la verdad. No, no, la verdad no, o sea, escribo, mis letras, pero son súper sencillas, como que, más bien de mis diarios, siempre como que de puro, de puro, de puro, de puro, y voy sacando como ideas y rolas, pero no, no escribo poesía, y hay quien sí escribe poesía, que está muy cabrón, hay poetas trans ahorita que están muy cabronas, busquen por favor a Lía García, que yo creo que de las poetas trans más importantes en el mundo, ahorita, tiene cuentos y poemas, que neto me han sanado el alma, wey, así, y el ano, la amo, wey, la amo demasiado, wey, así, tenemos que sanar nuestra alma y nuestro ano, wey, este, hablar más también del ano, muy cabrón, no sé por qué no hablé del ano, este, hasta este momento de la entrevista, pero es muy importante que relajemos nuestros sanos, wey, que los conozcamos, que dejemos de tenerle miedo a nuestros cuerpos, y sobre todo ustedes los vatos, cis, hetero, wey, se están perdiendo de todo, wey, o sea, si no tienen un encuentro con su ano, están perdiendo el 50, para empezar están perdiendo el 50% de su posibilidad de placer, si no es que más, wey, así, placer fisiológico, wey, la banda, no, o sea, y después, pues este, hay un chingo de cosas que se rompen cuando, cuando te descolonizas, como dicen algunas amigas y así, descolonizas, claro, wey, es importantísimo, si estamos hablando de la colonización y de todo ese pedo, hay que pensar en la cabeza, pero también en el estómago y en lo que comemos, y también en nuestro ano y en todas las partes del cuerpo, o sea, tiene que hacerse debidamente, chingas, no, entonces, este, pues también pensar en el ano es algo importantísimo de lo que no se habla, y este, tenemos que relajarnos y estar un poco más conectados estos, con nuestros cuerpos, ¿no? Porque además es el centro, wey, ¿sabes? O sea, es el centro, wey, de todo eso, wey, y ahí está todo, como dice una cantante trans de Brasil, este, los animales son sabios porque lo que hacen es van y se huelen la cola y se huelen el, porque saben que ahí está el centro de todo, wey, ¿sabes? Ahí saben lo que es ese otro ser, wey, entonces, este, eso, ¿cómo ves? sí, muy importante, hay talleres, hay una mujer maravillosa brasileña, mexicana, este, puta, espero acordarme el nombre, pero búsquenla, y a veces hace talleres que se llaman descolonización, hay una página que se llama, en Instagram busquen a descolonización, es una propuesta muy interesante, artística, que tiene que ver con los cuerpos, y con cómo hemos sido leídos, discriminados, este, y también con cómo hemos experimentado nuestros propios cuerpos, en la partir de, o sea, el cuerpo también es un territorio geográfico, es una cosa muy interesante, entonces, por ahí también hay que, hay que seguir, deconstruyendo, no sé, nunca se acaba esa tarea, ¿verdad? de deconstruir, hay tantas cosas por, por reescribir, pero, pues, qué bueno, porque está ahorita, la, o sea, está como la página en blanco, entonces, puta, se puede todo, me quedé con, con preguntarte, de la vengadora vegana, que tiene que ver con el veganismo, que ahorita lo conecto con matar o no matar, claro, ¿cuánto tienes de ser vegana? como cuatro años, más o menos, creo que voy a cumplir cuatro años, de ser vegana, perdón, ya, cuatro años de ser vegana, eh, y pues cuatro años de comer comida, porque, pues toda mi vida comí animales, y eso no es comida, entonces, apenas llevo cuatro años comiendo comida, imagínate, este, aprendiendo, cuatro años comiendo comida, aprendiendo lo que es la comida, y no los animales muertos, ¿qué es la comida? no es lo mismo, la comida, este, es, son, es todo lo que es de origen vegetal, güey, es delicioso, güey, o sea, la comida no es la carne, entonces, ya nada más con eso, pues cambia todo, o sea, ve a cualquier lugar y diles eso, y a ver qué comes, ¿no? la comida no es la carne, o sea, no, mi papá sí decía, ¿no? si no hay carne, no es comida, o sea, y el arroz pendejo, ¿y quién hizo la sopa imbécil? ¿y quién hizo? no, o sea, es como, güey, no mames, o sea, todo eso es comida, güey, todo lo que nos enseñaron, que era lo de ladito, los complementos, es comida chingona, güey, la carne nada más nos enferma, ¿no? Y es sufrimiento, y viene de, pues de una política, igual de un sistema de opresión, así bien culero, que justo empieza con esa discriminación, la discriminación especista, que dice que tú, por ser humano, vales más que un animal, y que un perro vale más que un cerdo, entonces, discriminas en base a la especie, o sea, discriminas porque es de una especie distinta a la tuya, así como los racistas discriminan porque hay una raza que no es la, no, un color, una raza, entre comillas, que no es la suya, así los especistas, la banda especista discrimina a los animales por ser una especie que no es la humana, y dices, yo estoy por encima de ti, y eso, pues es equivocado, ¿no? O sea, eso para nada es real, es un invento como todo, como la heteronorma, como los, como todo eso, es un invento que también tiene que deconstruirse porque, porque el sufrimiento ahí está, y no hay mayor sufrimiento en la historia del planeta, que el que le hemos causado a los animales, güey, con esta puta industria, y con esta mentalidad carnaca, asesina, especista, culera, güey, o sea, eso, como me, me, me emperra, güey, pero, pero no puedo decirlo tanto, o sea, no, tampoco lo hablo tanto, ni puedo decirlo tanto, o sea, es algo que sigue siendo controversial, imagínate, o sea, incluso en los círculos feministas, ¿no? muy avanzados y ya en el pedo del género y todo eso, la banda sigue comiendo carne, o sea, y, y es algo grueso, que es una lucha, este, que, puta, nos, nos cuesta, nos va a costar todavía un huevo, y los animales, puta, van a seguir sufriendo un chingo, pero, pero ya es hora de pararlo, o sea, hay que hacer algo al respecto de eso, entonces siempre hay que pensar y cuestionarlos el especismo, porque ahí empieza toda la violencia, la violencia de la mujer, hacia la mujer, viene ahí de esa diferencia que hacemos, o sea, discriminación que hacemos con lo diferente, con lo que es disidente, entonces con lo que es diferente al hombre blanco, güey, o sea, imagínate, entonces eso, pues sí tiene que parar, y la vengadora vegana tenía que ver con eso, pero obviamente nadie la vio, a nadie le gustó, nadie la quiso comprar, o sea, todavía es un tema que le cuesta mucha banda, y que mucha banda le enoja, y que mucha banda la verga, pero la realidad es que el sufrimiento ahí está, y sigue estando, y pues como decía, matar o no matar, dicen, y me dicen extrema, porque soy vegana, bueno, extremo veo un matadero, claro, ¿no te parece eso extremo? que tu plato sea eso, eso es verdaderamente extremo, extremo es la vida de los animales, que no conocen la luz del sol, ni siquiera conocen el lodo, la tierra, ¿no? o sea, gallinas que viven toda su vida, en su propia mierda, con tumores, en un espacio de este tamaño, en donde les violan, no hay otra, o sea, eso no es extremo, y yo, porque como plantas, soy el extremo, ahí, ahí hay mucho por hacer todavía, muchísimo, y, y sí, a veces, es tanto, siento que es tanto, como que me abruma, me abruma ese pedo, como si no pudiéramos, pero sí, sí vamos a poder, la liberación animal, yo creo que va a ser el tema de este siglo, tiene que ser, así como el siglo pasado fue la liberación de la mujer, el feminismo, demás, el antepasado, la liberación, sabes, de las personas racializadas y demás, este año tiene que ser, no este año, este siglo tiene que ser el de la liberación animal, porque eso va a implicar también nuestra propia liberación, el mundo está acabando y está valiendo verga por la industria carnaca, que es lo que sostiene todo, y si no cambia, pues nos morimos, entonces, o sea, igual son como loca y lo que sea, pero güey, en diez años quiero verlos, y nuestros nietos, y la banda que venga güey, así como ahorita nosotros decimos, sí, mi abuelito es bien chido, pero es homofóbico, lo quiero mucho, pero ay, es homofóbico el güey, pues si es viejito, así van a decir nuestros nietos, sí, mi abuelito la quiero, pero come carne todavía, ay, qué oso, sí, qué horror, pues sí, está de la verga güey, me hicieron hablar de eso en el peor momento, porque estoy un poco, yo me pongo peda con una chela güey, porque tomo chingos de antidepresivos, chingos de hormonas, chingos de pastillas, entonces ya estoy medio peda, y me hicieron hablar de veganismo en este momento, o sea, el peor momento para que hable de veganismo, pero bueno, este, sí, también es algo que me concierne, que siempre estoy hablando, intentando impulsar y así, este, sobre todo con las compañeras feministas, porque ya es hora, compañeras, o sea, no podemos hablar de justicia mientras comemos tacos, de, de, de animal, o sea, es ridículo. O sea, el feminismo, si eres feminista, deberías de ser vegana, es una contradicción, es como si dijeras, soy feminista, pero soy racista, ah, cabrón, pues igual y si se puede, existían las sufragistas hace 100 años, y pues hicieron historia, lo que quieras, ¿no? Pero tenían esclavas, o sea, para una mujer negra, eso no es una feminista, obviamente no, güey, para un animal, le va a valer verga, este, lo feminista que seas, y te lo estás comiendo, y lo estás destazando, y matando, colgado de un gancho, el horror, el puto horror, güey, o sea, eso sí está cabrón, y hay que pensarlo, güey, a la verga, es que, ay, sí, pero es que ya no puedo dejar de comer queso, vete a la verga, o sea, perdón, así dicen los, así dicen los hombres, si es que no puedo dejar de violar mujeres, güey, no puedo dejar de ver a las mujeres como un objeto, güey, es lo mismo, es lo mismo, güey, los animales no son un objeto, las mujeres no somos un objeto, güey, pero, o sea, según yo es muy, muy fácil de entender, o sea, si yo te hago así, yo siento lo mismo, ¿no? Y si, y un perro, y un gato, claro, entonces, y es mucho, o sea, si es un sadismo, un horror, el verdadero horror está ahí, es que poca madre, güey, nacer una, haber nacido una cerda, ¿por qué? No, güey, sí, es una contradicción ser feminista y no vegana, total, hablar de justicia y comer animales es una contradicción, seguramente yo también tendré 40 mil otras contradicciones de las que no estoy hablando, y las que no estoy pensando, lo que sea, güey, y pues sí, así es, es, güey, es un hecho, sí, este, hay que ver que, que nos metemos a la boca, y en todos lados, sí, muchos de tus amigos piensan así como tú, el círculo que te rodea, no, no, es lo peor, nos acompañas a comer tacos, no, para nada, pero, ah, te vas tú, te vas, pues no, tampoco es como que mis amigos coman mucha carne, o sea, muchos, bueno, mi familia es vegana, no, en mi casa, en el refri no hay sufrimiento, no, en el refri no hay lácteos, no hay, no está permitido, wow, qué chico, pero no solo no está permitido, güey, o sea, es básico, es lógico, o sea, para nosotros, eso no, 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 no entra por ahí, este, la mayoría de mis amigos toman lácteos, la mayoría de mis amigos, les vale verga, el, el veganismo, pero afortunadamente también tengo tres amigos que sí entienden que puedo tener ese diálogo con quien podemos seguir armando y construyendo un diálogo y un debate y un cierto movimiento para que esto pare, porque es la masacre más grande que se ha cometido en la historia de la humanidad y sigue ocurriendo as we speak, pero así, al segundo 10 mil animales son asesinados para el consumo humano, o sea, entonces, este, ya es insostenible además, o sea, no, tantas cosas horribles, este, pero pues no, por desgracia no, y sobre todo, yo la, a quien intento hablarles más es a mis amigas, compañeras, no, mis compañeras, porque creo que pueden tener más sensibilidad, un poco más de, pero aún así es cabrón, güey, o sea, hablar de especismo está bien, está tan metido en el chip de la banda, y además está tan relacionado con la masculinidad, o sea, comer carne es algo masculino, comer la ensalada es para los, para maricones, o sea, o sea, está relacionado todo, güey, y es como, no podemos seguir alimentando y dándole lana y ese sistema que es lo mismo, la industria carnaca, güey, no mames, no, no, ya no, güey, pero bueno, ya me voy, los quiero mucho, este, afortunadamente todas las chelas en México son veganas, este, no, hay muchos lugares, en México es muy vegano, en cualquier esquina te encuentras un puesto de tlacoyos, la ciudad de México, la ciudad de México, la ciudad de México, es súper vegana, güey, así, y en general México, porque hay verduras, güey, o sea, está el campo, se sostiene el campo, o sea, hay un chingo de verduras y de, de diversidad de nuestra comida que es tan deliciosa y maravillosa, güey, y que en realidad a lo que menos sabe esa carne de cerdo o de pollo o lo que sea, güey, y a la verga el sabor, güey, o sea, no es sufrimiento, o sea, no es un ser vivo que quería vivir y que quería ser feliz, güey, y que tú llegaste y pensaste que eres mejor que él y te lo comes, güey, oye, pero en una cosa un poquito muy clavada, la planta también está viva, ¿no? No, para nada, o sea, ese argumento no para nada, no es lo mismo, una planta no sufre como sufre un animal, para nada, un mamífero no sufre de la misma manera que una planta, perdón, pero no, o sea, es básico, tú cortas una planta ahorita tantito, y quiero ver que le hagas lo mismo al perro, o a ti mismo, o a la compañera, y a ver cómo reaccionamos, güey, para nada es lo mismo, güey, no sentimos de la misma forma, no tenemos las mismas conexiones, en muchos sentidos, güey, los mismos afectos, la misma forma de sentir, no es así, eso no es real, es un argumento que no cabe, güey, porque es tan simple como lo que tú puedes ver y oír y experimentar, así, ahorita, güey, o sea, ahí hay una planta, o sea, puedes hacerlo en este momento, güey, entonces, no, eso no cabe ahí, no sufre como sufre un animal, o sea, no mames, ve a los ojos a un caballo, güey, que está cansado, que se está muriendo, como se mueren los caballos, que llevan a los turistas en no sé dónde, o los caminos, güey, o sea, ¿con qué huevos? o sea, no, para nada, güey, o sea, no podemos seguir haciendo eso, y los perros bien, y los chinos tan locos y asquerosos por comer perros, pero comes tacos de carnitas, o sea, te parece normal comerte un cerdo, güey, ¿no? o comerte la menstruación de la gallina, o comerte la leche de la pinche vaca, cuando has visto un bebé, un ternero, mamando una teta de mujer, güey, o sea, no mames, güey, es horrible, güey, ¿sabes? ¿en qué momento eso se hizo lo lógico, güey, ¿sabes? ¿desde qué momento era lo normal mamar así la teta de una vaca, güey? No, güey, o sea, no para nada, y violarla, y además, y luego meterla bajo este esquema industrializado, en donde es así, puta, güey, o sea, una vida entera solo para sufrir, para que haya el pastel que bien se pudo haber hecho con una puta crema vegetal, babosa, ¿sabes? Ay, bebé, está muy cabrón, ¿Qué fue lo que te, lo que te, el punto de quiebre, el punto de no retorno? De que yo ya era vegetariana y como que ya intuía ahí una cosa, y además también, acordémonos compañeras y compañeres maricas, gays, jotos, mujeres, cuando éramos niñas, la carne se relacionaba con la masculinidad, yo desde niña la pasaba mal, y mi relación con la carne era pesada, digamos, porque no me mamaba, porque era el bistec, porque es horrible comer carne, güey, el bistec así, sabes, este, chicloso y asqueroso, y no te paras hasta que termines, porque el bistec es la comida, ¿vale, verga que hayas comido un chingo de arroz y lo que sea? El bistec es la comida, y en ese pedo y bajo esa dinámica, sí se relaciona la carne con la masculinidad, entonces, yo desde niña, siendo una mujer trans, obviamente resentía algo, algo intuía, algo le veía ahí que no me latía, me fui haciendo vegetariana, casi nunca comía carne, y vi un documental un día que se llama Cowspiracy, en el 2016, creo, y lo terminé de ver, y no volví a probar producto animal, o sea, no pude, no, no, o sea, lo entendí muy bien, o sea, como que me hizo todo el sentido del mundo, y salí, y fue como un despertar de conciencia justo, como cuando eres feminista, y lees de feminismo, y te sales al mundo, y te das cuenta que todo es misoginia, güey, y que todos te acosan, y que todos te infravaloran, y que todo se basa en el consumo del cuerpo de la mujer, güey, lo mismo, así sales al mundo, y te das cuenta que todo se basa en el sufrimiento de los animales, y es así como una pinche distopía, güey, y te quieres morir, es así, de verra, güey, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Así un estado de conciencia, quieres, no, como si estuvieras en nacidos, güey, de verra, como chingados llegamos a esto, güey, y al final me costó mucho, porque solo comía Oreos y, no sé, soya, ¿no? Y me fue de la verga, obviamente estaba toda mal nutrida y así, pero lo preferí a seguir comiendo carne, no, no pude, o leche o lácteos y así, ya no pude, entonces les recomiendo mucho que vean este documental, que habla mucho sobre la industria, además, para mí lo principal es hablar sobre el sufrimiento animal, pero más allá de eso está la salud, está el medio ambiente, güey, está, muchas cosas se, se interseccionan en esta lucha, que, que van hacia el mismo lado que el feminismo, la lucha por los derechos gay, la lucha por, vamos hacia allá, güey, o sea, ya, ni oprimidas, ni opresoras, güey, pero eso, neto, o sea, que comes, que hay en tu plato. Eso está súper fuerte, porque ya, llevar la coherencia del discurso que uno de pronto dice al, como dices, como al plato, a la práctica, ¿no? Y eso es lo más importante, y también olvidarnos de todo este discurso, y replantearlo, y replantearlo, y criticar este discurso de que el veganismo es para privilegiados, o que el veganismo es blanco, o que el veganismo es muy caro, o que solamente en las ciudades se puede, eso es una mentira, güey, o sea, vas a un mercado y encuentras lo que necesitas para comer, güey, y es mucho más barato, obviamente, si te vas todos los días a comer aquí en La Juárez, en el restaurante vegano de moda, evidentemente, no vas a gastar lo mismo que si vas al mercado cada semana o cada 15 días, y te compras tus garbanzos, tu arroz, tus lentejas, tus verduras, y ya estuvo, güey, o sea, neto, no necesitamos más, y está delicioso, además, aprender a mezclar todos sus ingredientes, y además, ahorita el veganismo, pues, está experimentando con toda la cocina, y se está viviendo un momento, digamos, que culinario muy interesante y muy delicioso, y hay lugares deliciosos donde comer pizza, tacos, a mí me encantan los tacos, este, me encanta la pizza, me encanta, o sea, todo bien, no he dejado, o sea, empecé a comer rico, en realidad, empecé a comer, o sea, sí, está muy cabrón, güey. ¿Tienes alguna canción que hable de eso? ¿Del veganismo? A uno. Pues sí, o sea, creo que sí en general, matar o no matar, que es la rola que da título al disco, es un poco eso, este, dime cómo matarme, cómo lo haces, mátame. ¿Puedo escuchar poquito? ¿Te la canto? A ver. Dime cómo matarme, matarme, cómo lo haces, mátame, 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 tú sabes, bien. Qué intensas, güey. Ay, qué intensas estamos hoy, güey. Qué rico, güey. Así, como debe ser, todo bien. Sí, pues por ahí va la letra. ¿Qué son intensos? Sí, no, claro, güey. A mí me encanta. Me encanta la intensidad de este. Sí, me encanta y pues así ni modo. Así soy. Y sí, pues ni modo. Me encantó eso que dijiste de que este es el siglo de... La liberación animal. La liberación animal. Por favor, por favor. Y es cierto. Y la industria carnaca está temblando, güey. O sea, ahorita hay un chingo de miedo porque en realidad se están dando cuenta que el veganismo está dejando un chingo de lana. O sea, está empezando a vender un chingo, güey. Las hamburguesas así veganas, sabes? O sea, todo ese pedo de la carne a base de plantas es un mercado que está creciendo exponencialmente porque la gente se está dando cuenta que si no, que si come eso en vez de las hamburguesas, que se chinga cada día de carne, güey, no se le tapan las arterias y no se muere tan rápido como, o sea, ¿sabes? Lógico. En algún momento nos íbamos a dar cuenta, güey, pero la oferta no estaba ahí porque ni siquiera se le permitía al veganismo ser una oferta, ser una posibilidad. Ahora ya hay un chingo. O sea, si yo fuera vegano hace 10 años, ahí sí es un pinche mérito. Ahí sí que pedo los veganos hace 10 años en la Ciudad de México o hace 20 años, no en la Ciudad de México, o sea, en otro lugar, güey. Y, o sea, ahí sí está muy cabrón. Ahorita ya hay mucha más facilidad, 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 facilidad. Ya estoy peda. Facilidad. Estoy faci peda. Es más fácil. Puede ser vegana, güey. Ya vayan a comer tacos veganos, güey. Vayan a por siempre vegana taquería que está en la Roma. Vayan con las chicas de Pandemonium que están también por aquí en Chimpancingo que ven unas pizzas deliciosas, veganas, güey. La verdad se come delicioso en la Ciudad de México. Hay ofertas bien cabronas. Y también experimentar es delicioso con la comida, con los sabores que no provienen de un ser que quería vivir, güey, y que quería ser feliz, básicamente. O sea, un pinche cerdo y una vaca y una cabra. ¿Quién es ser felices, güey? No mames. O sea, ven una mariposa, güey, y juegan, güey. O sea, saben. Tienen amigos. O sea, son como perros. O sea, ven el pasto y les gusta, güey. Y van a un lugar abierto y corren, güey. Juegan con una pelota, güey. Les gusta el lo... Mames, quieren ser felices y lo merecen, ¿no? Entonces ya, basta, bebés. Veganos. Go vegan. Go vegan. O los cancelo. Cancelados y no son veganos. Oye, me queda claro que tienes esa aspiración de la liberación animal que me encanta y, de hecho, la comparto. ¿Qué otra? Y hace ratito mencionabas, cuando estábamos hablando de la normatividad y toda esta aspiración que trae. ¿Tú a qué aspiras? ¿Quieres tener familia? ¿Dónde te ves? O sea, ¿cómo te ves un poquito proyectándote, futuriándote? Ay, güey. ¿Sabes qué me pasa a mí? No sé si conoces a alguien tú, alguna persona en tu vida que sientas y que veas, o no sé si a ti te pasa, que está muy conectado con otra época. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo conocí un güey haciendo mucho que estaba tan conectado con el siglo pasado, con el siglo XX en México, en la Ciudad de México, pero de verdad el vato parecía salido de ahí. Y tengo una amiga que todos los días se hace el cabello como se lo hacían en los años 50 las mujeres en México, güey. Y que está tan conectada con esa época bien cabrón. Y así como yo veo de mucha banda que se siente muy conectada a una época, a mí me pasa eso, pero creo que con el futuro. Como que siempre he pensado en el futuro. Creo que me habría gustado, o vengo del futuro. Pero siempre me he imaginado, por alguna razón, y también es algo muy personal, el desierto. Y yo, vieja en el desierto, y así como el horizonte. Siempre he soñado con eso. No sé. O sea, yo nunca había ido al desierto y siempre había soñado con eso. O sea, sabes, un día soñé con un lugar que se llama Loreto, güey, y así tal cual, lo busqué. Y era en el desierto, en Baja California Sur. Y luego el año pasado, de casualidad, pude ir a Loreto, güey, y conocerlo. Y como que ahí tengo cierta intuición sobre el futuro. Hay que también aprender a abrujear, güey, y a dejar de tener miedo a nuestra intuición y a la energía y a todas estas cosas que nos ha dicho la ciencia, que es una pinche mamada. La neta, también la ciencia es patriarcal y también la academia es culera, güey, y también nos ha silenciado. Entonces, también tendríamos que escuchar esas otras experiencias desde la energía, desde la magia, desde la bruja, desde el, ¿sabes? Y desde nuestra propia intuición. Y yo ya no me avergüenzo. Antes me avergonzaba, güey, de decir esto. O sentía que era rara o lo que fuera. Pero es algo real. O sea, lo siento, güey. Tengo cierta intuición sobre ciertas cosas. Y muchas veces he estado en lo correcto. Y creo que muchas y muchos tenemos ese tipo de intuiciones, pero que se nos niegan porque la intuición es femenina, güey. Y entonces está mal, ¿no? Es menos, güey, que la ciencia. Y está probado y es este pedo con método y la chingada, güey. Cuando nuestra intuición a veces nos puede salvar la vida, güey. Y estamos educados a no cuestionar nada de eso. Exacto, güey. Como no cuestionar la fuerza y gravedad. Claro, nada, nada absoluto. Y es como, pero si yo siento otra cosa, no, me vale más. Pero yo, ¿no? Entonces, sí, por ahí yo me siento conectada al futuro. ¿Tú al pasado? ¿O el sombrero? No, fíjate que... No, el sombrero porque me gusta, ¿eh? Pero no estoy... No me siento conectado al pasado. No lo había tripeado de esa manera. Me parece muy interesante que dices que te sientas conectada al futuro. Como que futureas, o sea... Sí, pues futureo ese pedo como un desierto. Órale. Y yo no lo había... O sea, te juro que nunca había ido al desierto, güey. Apenas fui el año pasado en La Paz y dije, sí, güey. O sea, algo ahí hay que no sé todavía y que seguramente... O igual y no, no sé. Pero cuando... Fue una pregunta muy específica y de verdad... Y la respuesta es muy específica porque sí lo he tripeado justo bastante de que, güey, ¿por qué siento eso? Así como, ¿por qué de repente me veo en esta casa en el desierto? Y como el horizonte y como cierta sensación del calor y... No sé. Igual estoy muy drogada, güey. He estado muy... Tal vez he fumado mucha mota. Un desierto. Wow. ¿Quieres tener familia? Eh, no. No, para nada. Bueno, yo soy... No, para nada. No, bueno, no sé. Más bien, sí, ¿no? Porque eso es patriarcal. La verga, ¿no? La familia de qué chingados hablan, güey. Ahorita tener bebés en esta munda que está... Exacto. No, bueno, qué cosa, ¿no? Es medio irresponsable. O bueno, no sé. O sea, qué trip. O sea, qué boletos se compra. No, quien tiene bebés. Nadie que tenemos hijos. No te preocupes. Puta, güey. No, pero qué admiración. Solo gatijos y perrijos. Qué admiración, güey. O sea, no mames. O sea, va a estar... Nos la vamos a apelar, güey. Todes, güey. Entonces, qué fuerte. Pero sí, no apelo a una familia ni nada. Yo soy súper polígama. Yo no creo en la monogamia para nada. O sea, estoy en contra de la monogamia. Dime más sobre eso. Comparte, comparte con... Sí, yo no creo en la monogamia. Yo creo en la poligamia. En que todos tenemos que estar con todes. Además, todos siempre queremos coger con todos. Todos nos gustamos entre todos. Hay un chingo de tensión, güey, entre todes. Vamos a romperla, güey. Vamos a romper ese pinche... Esa distancia, güey. Que nos hemos negado tantísimo entre nosotros. Porque es afecto. Y no hay nada más cabrón que el afecto. Y que querernos. Y que mostrarnos como somos. Y cogernos. Y agarrarnos como queremos. En un mundo que nos quiere muertas, güey. Que nos quiere... Que quiere todo lo... Que no quiere que nunca sintamos rico. Que nunca experimentemos ese placer. Eso. Entonces, bueno. Eso se... De repente... Bueno, no sé. Yo lo pienso así. Pero de repente se ve muy reducido. Cuando piensas nada más en el esquema monógamo de la familia y de solo un güey. Porque le voy a ser fiel. Y estos términos y esta semántica de las relaciones, etcétera. Que según yo, también tenemos que olvidarnos, ¿no? O sea, la monogamia en realidad es muy violenta. Y afecta... Nos afecta mucho. Y sobre todo nos jode a las mujeres, güey. O sea, por algo, o sea, los celos, este odio a nosotras, esta forma de controlarnos, esta forma de pensar que son nuestros dueños. Bueno, se basa mucho en ese esquema monógamo. Entonces, yo no creo en eso. Me niego un poco, incluso mi única condición para una relación es que no sea monógama. O sea, yo no puedo... Como con mis amigos, güey. Como si solo tuviera un amigo. Como si me dijeran, no, es que solamente puedes tener un amigo. Y si tienes otro amigo, te vas a la... O sea, ¿qué? Tengo un chingo de amigos y amigas y amigues, güey. O sea, ¿por qué no puedo compartirme? ¿Y por qué no podemos compartirnos responsablemente? Obviamente que es un trip. Que obviamente no sabemos. Es un pinche desmadre. No significa que la poligamia es la solución. No mames. Es la pregunta. No es la solución. Es apenas establecer la pregunta, güey. Pero... Ay, nos menos... Nos merecemos todos los amantes que queramos. Y es muy rico. A mí me encanta. O sea, el placer se duplica, se triplica. El otro día subí una cosa que decía como... ¿Ves que me rompieron el corazón? Pero pues les recomiendo tener otro novio que les cuide el corazón cuando el otro novio se los rompa, ¿no? Qué rico, güey. Tener ahí la posibilidad, ¿no? Es maravilloso. Y que el otro también la tenga, ¿no? Y que tu pareja tenga la posibilidad también de tener los amantes. Pues es la libertad de comer el helado de fresa un día y el otro día el de chocolate. Y tampoco pensar como consumir cuerpos o consumirnos nada más hacia lo pendejo. Y sí, porque pues hay que coger entre todos. No, tampoco. Hay que cuidarnos y hay que hacerlo también con muchas acotaciones. Pero creo que es más interesante ir hacia allá, hacia ese terreno y explorar a ver qué va a pasar ahí. Que seguir con esta dinámica de no, la familia, una persona, este, no, soy fiel. No, los celos. Este, ¿quién es esa pinche vieja? Este, a ver el celular, cabrona. Y a ver qué pega con... Es violento, güey. O sea, ya la chingada con eso. Hay que estar abiertos a conectar y compartir como energía, ¿no? Y además, ya se acabó el mundo. Hay que coger entre todos. Todos queremos. Para todos hay, además. Para todos hay. Hay de tocho morocho, güey. Entonces, ya tienen ahí mi Instagram. Por ahí nos vemos. Sí, no, acabemos con la monogamia, bebés. Bye. Oye, ¿qué te inspira? Me inspira muchísimo. Creo que lo más, de lo que más me inspira es las personas trans felices, contentas. Mis amigas, sus proyectos. Estoy enamorada de mis amigas. Yo creo que más de nadie. Y de las mujeres trans y de las personas trans que hay alrededor de mí. Y gracias al podcast de La Hora Trans, he podido conocer muchas personas trans y muchas historias que me inspiran un chingo. Y que agradezco a la vida de haber podido coincidir con esas personas. Y tener una conversación porque eso me ha salvado, me ha sanado, me ha hecho espejearme mucho y curar muchas cosas como de mí misma. Las personas trans me encantan. Y, por ejemplo, nunca voy a olvidar hace un año que fue en un centro cultural aquí en la Ciudad de México. Las personas trans hicieron un día del niño trans, el 30 del día del niño, pues. Pero fue para solo niños trans. Y ver a una niña trans en su vestido de princesa, de la mano de su papá. O eso, ay, güey, qué bonito. Es así, me encanta, me encanta verlo, este, quiero más de eso. Eso me motiva mucho. Entre todo, todo me mama, güey. Me encanta todo, me encantan las acarandas, güey. Me encanta el cuadro este que he estado viendo toda la entrevista que cuando acabemos te voy a preguntar qué, qué pedo, porque lo vi toda la entrevista. Y hay unas hebras, o sea, todo el tiempo estoy en la intensidad y enamorándome de todo. Todo me encanta, ¿no? Me encantan los bad, me encantan mis novios, me encantan mis... O sea, todo me da mucha vida, pero eso es algo muy específico, que sí me llena de una forma que nada, ningún... Así siento como algo directo, así como... A mi alma, yo creo, no sé. A mi alma también. ¿Qué te dirías con todo esto que tienes ahorita, todo este amor y toda esta fuerza que tienes ahorita? ¿Qué te dirías como a ti misma en tu versión morrita? Que no tuviera miedo, que hablara, que alzara mi voz, que mi voz será muy importante. Y que mi voz también, como dice mi compañera Lalia García, igual la voz es cuerpo. La voz es tu cuerpo también. Entonces, no podemos estar así como cortados de esa parte tan importante de nuestro cuerpo, nuestra voz. O sea, tiene que escuchar. O sea, es como, güey, no... Sí, habla. O sea, neto, no va a pasar nada. Así como, va a estar muy verga que hables, ¿no? Pero también las concedieron de tal manera, lo que sea como fue. Y desde mi privilegio, ¿no? Y desde esta posibilidad de estar aquí a las... Cuatro, a las dos cuarenta, empedándome contigo, ¿sabes? Aquí en la Juárez y así. O sea, quisiera que... O sea, desde este privilegio como poder hacer algo justo para esa banda que... Puta, a mí en los catorce me habría mamado ver una pendeja trans así empedándose con un güey, ¿sabes? O sea, y no lo vi. Y me habría hecho mucho bien. Entonces, ojalá alguien... Sí. Me da gusto que lo estemos haciendo y que lo podamos compartir. Estuvo increíble, güey. Fue una gran entrevista. ¿Ya acabó? Ya estamos. Sí, ya acabó. O sea, ya duró un chido. O sea, yo puedo seguir hablando toda la vida. Güey, qué rico este... Te agradezco mucho. No, igualmente. Estuvo muy chido. Y cuando hagamos, compañero, a ver que se comprometa aquí en video, que cuando hagamos el taller, la Lía y yo, de masculinidades con hombres cis, hetero, ahí te esperamos. Claro que sí. Te esperamos. Es muy importante. Sí, que entablar este diálogo, ¿no? A ver qué pasa. Sí, te agradezco mucho todo lo que compartes. Y creo que con este mismo arroje que tienes y esta pasión por sentirse, sentirte completamente y constantemente afectada por todo lo que te rodeas y lo tenemos que hacer todos. Muchas gracias, de verdad. Estoy súper, súper conmovido y emocionado de que compartimos esto. Muchas, muchas gracias, güey. Gracias a ti. Qué chido. Qué bonito. Gracias por la chela y el toque. Bye. Adiós. Bye. Yeah. Qué chido, güey. Está increíble. No, 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 no Gracias.